Ahí va, ahí sale, los senior K4, velocidad pura, buena salida de la calle 7, buena salida de la calle 7 también y la calle 9, ahí los vemos, acercándose a los primeros 10 metros, subiendo a la 5, ojo a esto, en para los últimos 50 metros, jugó a la 7, la 7, la 7 también, la 7, 7, calle 7, primera posición oficiosa, calle 5, segunda posición y calle 2, tercera posición, ¡Jolín!